CYBER SARGYERI CYBER SARGYERI CYBER SARGYERI CYBER SARGYERI CYBER SARGYERI se creó hace 6 años, en el 2017, y tiene como objetivo desarrollar soluciones robóticas para cirugía de columna. Estamos en el parque tecnológico de Miramón, en Donosti, y en estos momentos somos ya 28 personas trabajando en diferentes ámbitos tecnológicos. Hemos desarrollado un robot quirúrgico para operaciones de columna, más concretamente para la fusión vertebral, en la que el asistente robótico le guía al cirujano en este tipo de operaciones quirúrgicas. A diferencia de nuestros competidores, a diferencia de otros robots quirúrgicos que hay en el mercado, el nuestro cuenta con una tecnología propia, patentada, que permite hacer el seguimiento del paciente en tiempo real. Nuestro asistente robótico, como decía, permite ayudarle al cirujano en las fusiones vertebrales. Este tipo de procedimientos, hasta ahora, normalmente se hace con cirugía abierta. Una cirugía que se basa en la experiencia y en la vista del cirujano. Sin embargo, con nuestro robot quirúrgico se permite que esta cirugía se haga de manera mínimamente invasiva. Y esto tiene grandes ventajas tanto para los pacientes, como para los cirujanos, como para los centros hospitalarios. Por un lado, los cirujanos pueden operar con mayor seguridad y mayor precisión, con lo cual se minimizan los errores humanos que pudieran ocurrir. Nuestro sistema también permite una menor huella en el quirófano, con lo cual el cirujano puede... se maximiza la ergonomía para que el cirujano actúe libremente. Y para los pacientes, pues la cirugía mínimamente invasiva tiene muchas ventajas, ya que la cirugía es más segura, las incisiones que se hacen durante la cirugía son menores, y entonces las complicaciones que puedan ocurrir se minimizan mucho. La recuperación postoperatoria del paciente también es más rápida, y las posibles complicaciones postoperatorias que pueda haber también son mucho menores. Y para los centros hospitalarios, como la cirugía se realiza en menor tiempo y la estancia postoperatoria de los pacientes es también menor, pues eso supone un ahorro del coste de la cirugía. Y también previene de que los hospitales puedan estar saturados si tienen muchas cirugías de este tipo. Yo creo que es un gran momento para Euskadi en todo el tema de la fabricación avanzada y en todas las tecnologías emergentes que están saliendo hoy en día. Nosotros concretamente nos apoyamos mucho en la oferta que tienen los centros tecnológicos de Euskadi. Para nosotros resulta un pilar muy importante para que podamos seguir innovando. Y bueno, es verdad que como nuestro desarrollo, nuestro producto está muy enfocado al sector biosanitario, sí que nos hemos encontrado con ciertas dificultades. Digamos que no siguen las líneas tradicionales de la fabricación tradicional de Euskadi. Pero bueno, es verdad que en los últimos años yo creo que se ha avanzado mucho. Euskadi ha hecho una gran apuesta tanto desde los centros como desde las empresas en todo el ámbito biotecnológico y biosanitario. Y yo creo que es un gran momento para todas estas novedades que vienen. Buenas tardes, pero bueno, nos vemos en el espacio donde se vaya en el espacio. ¡Solverden! ¡Adiós! Gracias.